Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos a viernes, tenemos el equipo 4, sí, otro equipo más de shapeshifters, pero ya es el último, el definitivo, y ya después serían los futis, que ya haremos un vídeo de los futis, y bueno, ojito a lo que os voy a explicar ahora mismo, porque por fin se pueden canjear las recompensas, entonces vamos a ir primero con lo primero, con el contenido que tenemos hoy, y os voy a decir cuál es el plan que yo tengo, qué recompensas voy a canjear, y si se pueden conseguir más trueques o no, así que muy atentos a este vídeo. Y como siempre, vaya gallo nos ha salido, y por ese gallo dejar un me gusta chicos, porque me ayuda muchísimo a seguir creando contenido, así que si dejáis un me gusta, os lo agradezco, así que si dejáis un me gusta ahora en los segundos, perfecto, me miráis muchísimo, en serio. Si necesitas monedas para este verano en cuestión de segundos, estás de suerte, porque en IGVALTA hay un 30% de descuento, y usando el código NICO tienes un 5% de descuento adicional, ¿tienes dudas? En la descripción hay un tutorial. Y bueno, pues por aquí estamos, y que podemos destacar hoy. Hoy tampoco es que tengamos muchas cosillas, es un viernes de nuevos jugadores, nuevos SBCs y nuevas cosillas. Aquí por lo que vemos, pues tampoco tenemos nuevos SBCs, pero en metamorfos, en metamorfos tenemos Diego Milito, donde nos piden 4 plantillas, nos piden en la última equipo TOTS o IF, pero recordemos que tenemos IF o TOTS, SBC de IF asegurado, así que es importante, no hace falta comprarlo en el mercado, y con las medias que tenemos, pues se pueden hacer SBCs de IF asegurados, se tienen que entregar poquillas medias. Luego, el player pick, nos dan aquí, pues a Milito, MCO o extremo derecho, ¿cuál es la mejor opción? Imagino que la MCO será la de las skills, y el extremo derecho será la de la pierna mala, imagino, no sé, pero eso es lo que hicieron la última vez, con otro tipo de SBCs, entonces con el carrasco, así que yo imagino que aquí será prácticamente lo mismo. Extremo derecho, se puede usar como... ya iremos a ver cuál es la mejor opción, pero bueno, hoy tenemos pues más aquí SBCs, sin más nada del otro mundo. En objetivos tenemos algo interesante, pues vamos a comprobarlo ahora, bueno, canjeamos los objetivos viejos, ojo, madre mía, canjeamos los objetivos viejos, le damos esto a la... ya, le damos aquí a objetivos, y tenemos pues la copa criaturas metamórficas, donde si ganamos 5 partidos en la copa, 5, tenemos un sobrecito y otro metamorfo, sencillo de conseguir, y además tenemos un sobre de metamorfos gratis, así que es importante tenerlo en cuenta, en este vídeo vais a encontrar muchísimas cosas, luego tenemos aquí al James de 92, donde bueno, pues tenemos aquí pues packs, sobrecillos, y bueno, pues un James de lateral derecho que no está mal, o el lateral derecho de la Premier League. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno, aquí tenemos la copita de los metamorfos, vale, muy bien, recordad que tenéis 6 días, se puede hacer, todos los días podéis jugar 5 partidos, así que esto en 3 días se puede hacer fácil, 3-4 días, es importante, 21 victorias, si no lo habéis empezado ya, pues empezarlo ya, porque os estáis quedando sin tiempo, y nada, importante hacer la copa metamorfos plus, y aquí por lo que respecta, pues creo que no hay nada nuevo, lo que hemos tenido antes. Bueno, ahora bien, viene lo importante, ¿dónde echar los nuevos trueques? Recordad que se pueden conseguir hasta 50 trueques, de momento se han podido conseguir mínimo 20-25, entonces, ¿qué es lo que se puede carjear? Yo lo que haría, vale, en vuestro lugar, sería primero centrarme en los sobres, carjear esto, esto y esto, estamos hablando de que tendríamos 20 más 85 por 5 trueques, 25 más 84 por 3 trueques, ya por 8 trueques, simplemente ya tenemos muchas medias y muchos caminantes, que con un poco de suerte, pues nos puede salir un metamorfo bueno, un héroe o lo que sea. Luego, 25 más 83 es otro sobre, y 25 más 82 es otro sobre, por lo que si no tenéis medias o tenéis el club pelado o reventado, canjearos esto, porque con esto os podéis hacer cualquier SBC de los que hay aquí. Podéis abrir el sobre ahora, sí, podéis abrirlos ahora, pero también los podéis abrir en los futis, y en los futis podréis tener más opciones a conseguir más caminantes, porque ahora creo que la probabilidad es un poquito baja de sacar muchas medias, porque o sacas metamorfo o sacas carta de oro, ese es el verdadero problema, entonces sacar muchas medias, complicado, pero, oye, que se puede abrir esto actualmente, ahora mismo. Si tienes mucha paciencia te puedes esperar a que estén todas las cartas tochas en sobre, pero yo creo que no todo el mundo va a tener la paciencia a esperarse un mes, a agosto, ¿verdad?, para abrir esto, no todo el mundo va a tener la paciencia, entonces, la mayoría yo creo que lo vais a abrir ahora. Bien, luego tenemos una opción muy interesante, que es lo que yo voy a canjearme en la otra cuenta, en la cuenta de mi primo, y tengo pensado canjearme este Kimpembe de 92, porque es simplemente, sí que es cierto que tiene 4 skills, 5 piernas malas, pensaba que era al revés, es de MCO, pero se puede usar, ¿vale?, se puede usar de MC también, un MC ofensivo, que es lo que me gusta usar mucho, MC ofensivo, no es como MC defensivo, pero son simplemente 10 truques, entonces es una opción interesante a tener en cuenta. Luego ya tenemos más cosillas, esto ya son casinos, es jugártela, tanto esto, tanto esto, es jugártela, entonces cada uno que decida lo que quiera. ¿El pick metamorfos más 95 es una opción interesante? Sí, pero claro, ya tenemos muchos metamorfos de más 95 que cuestan menos de 200.000 monedas, entonces no es ya algo súper exclusivo de que nos va a tocar lo mejor de lo mejor. Hay muchos metamorfos de 95 que actualmente, pues, no valen tanto y no son muy caros, entonces, son muchos tokens, son 23 tokens, si estáis sacrificando otras opciones interesantes. Luego tenemos aquí el Kimpembe de más 90 en todo, de 5 de skills, 4 de pierna mala, que también es alto en ataque, pero ya es como mejor, más completo, es un Kimpembe más completo, este es el super Kimpembe. Son 27 tokens, entonces, claro, ¿merece la pena 17 tokens para un Kimpembe mejor? Yo creo que no, yo creo que no, porque canjeo esto y canjeo los sobres y además no me hace falta tener todos los trueques, de sobra me puede sobrar incluso si me hago más trueques en hacerme, no sé, yo qué sé, un metamorfo asegurado o lo que haya por aquí. Puedo hacerme con un Kimpembe, sobrecitos y tal, pero con lo otro, si vais muy bien con nuestro, si os vais a hacer sí o sí los 50, sí que es una opción interesante cogeros este Kimpembe, pero si no vais a hacer los 50 y os van a faltar muchos tokens, yo os recomendaría el mini Kimpembe, que no está mal, es buena carta, y esto, os lo recomendaría yo en mi caso. Ahora cada uno que haga lo que quiera, que saque sus conclusiones, pero estas son las opciones más interesantes, hay muchas alternativas, pero es lo que yo elegiría. Podéis decirme chicos en comentarios cuál es vuestra opción, qué es lo que cogeríais, y ahora vamos a ir un momento a Fudbin a ver un poco las nuevas cartas. Bueno, nos metemos, vemos un poco las nuevas cartas que tenemos, y como se... ¡Ah no! El de 97 tiene 4 y 4, y el de 97 tiene 4 y 4, o sea que ni tiene skills ni pierna mala los militos, entonces la verdad que o es un SBC muy barato o sin más. Nada en especial, simplemente son stats y otra posición, nada en especial. Sí que es cierto que es Premier League, pero es Serie A chicos, creo que es Serie A, creo que es Serie A chicos porque hay un error en Fudbin y marca todos creo que Premier League. Fijaros, ¿vale? Así que cuidado con Fudbin, no os fieis mucho en Fudbin porque Fudbin nos dice una cosa pero la realidad es otra, ¿vale? Cuidadito con Fudbin, ¿ok? Tenemos el Super Kante que tiene 5 skills, 4 de pierna mala como carta nueva, extinto. No, chicos, cuidado, este Kante va a valer menos de 5 millones porque fijaros, es fake. Tiene 98 de media, pero no tiene ni 95 en ninguna stats, solo en el regate, o sea que son estadísticas fake. Mirad, no tiene ni 90 de sprint, o sea, este Kante realmente no tiene 98 de media, ni siquiera tiene 95 de defensa, ni siquiera tiene 95 de físico, es muy bueno pero 98 de media, creo que no tiene 98 de media, pero bueno, tenemos aquí a Bedi Pelé, muy buena carta, pero de nuevo 98 de media, tiene sí, ritmo y regate, pero ¿dónde está el físico? ¿dónde está el tiro? La defensa, el pase, o sea, le faltan cosas. Sí que es cierto, 5 y 5, muy chetado, muy top. Tenemos a Di Natale también, muy top la carta, Córdoba muy top, Walker muy top. Tenemos cartas muy top, tenemos aquí a The Light muy top también, MC, tenemos a Joe Cole, que este Joe Cole es de la Ligue 1 o de la Premier, todos los héroes ponen la Premier, pero no todos son de la Premier, acordaros de eso. Tenemos aquí a Kim Pembe, tenemos aquí un Pepe, que bueno, una carta divertida. Tenemos aquí a Dempsey, otra carta así interesante. The Line, 4 skills, 5 de pierna mala, no está mal este The Line, la verdad, no está nada mal. Y aquí tenemos a James y Claude Maurice, que lo tenemos de lateral izquierdo. Y estas serían las cartas, que la verdad que están muy interesantes. Y como veis, de 95, ¿qué tenemos de más 95? Pues bueno, de más 95 aquí tenemos a un Cole, tenemos también muchos héroes, así que cualquiera de los héroes puede tocar en el pick, así que cuidado ahí, porque hay muchos héroes que a lo mejor no interesan. Y luego pues héroes y cartas que sí, es aleatorio todo, depende de la suerte que uno tenga. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, adiós, buena suerte a todos y atentos al próximo vídeo. Adiós.